No, vamos a echarlos Ya vamos en cabeza Amenazas detectadas junto a vuestra posición Ubicaciones marcas UAV de respuesta a punto de lanzar Se une, gente UAV de respuesta sobre la zona Es nuestro equipo, tío Me ha echado dos veces el sonormal del francotirador, eh Vale Para ti, oso Solo queda uno Con la era Cerverus, sabes No 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 Mi puta madre, tío Joder Esto inútil UAV enemigo UAV a la espera Vamos a desviar un UAV Vamos a desviar un UAV UAV aliado de respuesta en línea UAV de respuesta a la espera UAV de respuesta activo En enemigos inibidos El drone aliado de apoyo está activo Estás pipeando, eh, para humillarle Me ha tocado mucho los juegos La música va a dar francazo Estamos a medio camino Estamos a medio camino El drone aliado de apoyo está activo Pausa, da la vuelta como si me escuchara Me hace inmortal, ¿no? La vuelta, tío No 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 se lo va a tirar, eh No tiene... No me saco yo para sostar aquí contra el... No Venga, se ha cambiado el puto Hellich, hijo de puta Venga Se ha cambiado el Hellich, mono Oso, estoy a cuatro El drone aliado de apoyo está activo Cuidado, tres, tres, tres Cuidado, tres, tres, tres El drone aliado de apoyo está activo El drone aliado de apoyo está activo Otro más ha conectado Tice El drone aliado de apoyo está activo Tice 1 Ahora tienes ¿Cuántas se las ha sacado hoy? 5 o 6 Me matan cuando la estoy tirando A tomar por culo todos Me ha enseñado la técnica a Wagen Maestro Paciencia Y el guago avanzador a puta fucking clave Eso es Y el guago avanzador a puta